A continuación vamos a revisar lo que ocurrió en el Ironman de Pucón, el Ironman 70.3, donde Bárbara Riveros se coronó campeona tras ganar una reñida carrera ante la gran cantidata Valentina Carvallo. Todos los detalles en la cinta en torno. Una imagen que Bárbara Riveros y el público chileno querían ver hace mucho tiempo. Riveros fue la más rápida en Pucón y por primera vez en su carrera pudo levantar los brazos en la competencia más importante del país. Esta carrera dedicada a todos ellos, a todos los chilenos que me siguen a través de mi travesía alrededor del mundo, así que creo que les debo mucho a todos ellos y qué más lindo haber dado un triunfo hoy día, dejarlo todo en la cancha de batalla. Pero el campeonato para la chilena de 27 años no fue sencillo. La también nacional y doble campeona de esta carrera, Valentina Carvallo, salió con todo a defender su corona. De hecho llegó a liderar la competencia con más de dos minutos de ventaja. Pero Riveros aprovechó su experiencia y con el apoyo del público comenzó poco a poco a cortar distancias hasta finalmente quedar en la punta para terminar la carrera con un crono de 4 horas 32 minutos y 7 segundos. Al principio la primera parte de Chiquiota va a hacer un poco de frío, está acelerado. Después de la segunda vuelta puedo agarrar un poco más de ritmo y alcanzar a Vale que me había sacado casi dos minutos en la primera vuelta. Y bueno, enfrentar al trote sin duda la película siempre duele. Y al final, claro, ya me quedan muchas fuerzas, pero gracias al público y a todos que están aquí se pudo lograr los que están en el top del poder. Bárbara Riveros celebra en su tierra y aunque no aseguró su participación en la próxima edición, aseguró que lo que se viene es la preparación para Río 2016, que es su gran objetivo. Veremos realmente para mí los Juegos Olímpicos de Río son muy importantes y tengo que hablar con mi técnico y ver que subimos hasta eso. Entre los hombres, el chileno Felipe Barraza repitió el segundo lugar del año pasado al terminar detrás de Ricky Cunningham, que marcó un tiempo de 3 horas 59 minutos y 33 segundos. Así se vivió el Ironman 70.3 de Pucón, donde más de 1.300 deportistas y cientos de asistentes disfrutaron de una de las carreras más lindas del mundo.